El viernes, el conjunto musical hizo su presentación a los medios de comunicación para hablar sobre la versión 2013 del equipo. En el Salón Sucre del Benetur Maracaibo, Paul Romero, vicepresidente del club, junto al Coache Porrata, conversaron sobre las sorpresas que declararán para la EPB 2013 los comentarios. De no aspirar eso, no estaríamos haciendo nuestro trabajo, no estaríamos haciendo el trabajo hacia la piso azuliana. De yo decirte, no, yo me conformo con clasificar, eso para nosotros, para esta directiva, no es satisfactorio. Nosotros siempre es ir por el título y llegar a la final. Es de ahí por eso que siempre estábamos, siempre escalamos y siempre luchamos por eso. Cuando tú te trazas una meta, hay equipos que a veces yo creo que cometen error, no los critico, cada quien hace lo que quiere y se limita solamente. Yo me conformo con nuestra meta clasificada. Bueno, bien por ello que clasifiquen. Así que nuestra meta no es clasificada, nuestra meta es ganar el título, que eso es lo que nos exige la fanática azuliana. El precio de las entradas, este año tenemos una unidad, hemos llegado a un convenio con MD Tickets, ¿ok? Con lo cual le vamos a tener un teniente en todo el estado, a través de la página web, se pueden comprar también, se pueden hacer las reservas, se pueden hacer los abonos. Bueno, el costo de las entradas está en el valorado, creo que la entrada general va a ser de 40 bolívares, la entrada de silla, silla numerada va a ser de 120 bolívares y del parco B, 150 bolívares. Bueno, de ya a Neja está inscrito, ¿ok? Como importado. Yo, que veamos a Neja, como en el tablo sigue, este año ha faltado una temporada, son, depende de las circunstancias. Yo pienso que tenemos tres importados de alto nivel y con el favor de ellos, este, duremos toda la temporada con estos muchachos. Y siempre, como te lo dije, él es parte de esta organización, como te dije, tiene ya 14 años, estando aquí con nosotros. Y nosotros ahorita estamos enfocados, y él mismo está enfocado, más que todo, en lograr su nacionalización. ¿Qué hace? Es lo que estamos apuntando, ¿ok? Y a mediante un equipo de arquitectura de Sulla, y teniéndolo como criollo, ¿verdad? Mánica Mayor, lo vamos a obtener. Yo pienso que nosotros primero debemos agotar todos los esfuerzos que podemos hacer, nosotros como directiva, y él como que lo quiera hacer, para lograr eso. Eso nos daría otro, no una ventaja, pero sí nos daría un mayor aporte a lo que sería engrosar la parte de los jugadores que hay en el equipo de arquitectura de Sulla, y nos daría más profundidad en lo que es el juego, y todo lo que es el respecto a tener la victoria, lo que queremos. Entonces, no podemos nosotros ahorita pensar de que, bueno, el que ve y lo ve con qué va a comportarnos nosotros primero, ni él mismo no tiene en mente, lo que tenemos en mente ahorita es lograr su nacionalización. Después que logremos su nacionalización, veremos qué es lo que vendrá después para nosotros. ¿Y en caso de que no se ve? En caso de no darse, bueno, ahí tenemos lo que nosotros que tenemos en el plan B, ver en qué condiciones está él, ver con qué situación está el equipo, y si las cosas no funcionan, no las puedes cambiar. Que con el favor sea así, no esperamos no cambiar toda la temporada, y que las cosas se den. De no ser así, bueno, estará bien como el plan B, y estará bien en qué condiciones está él para afrontar la temporada. Bueno, te puedo decir que se está trabajando doble turno a diario con esto de la defensa, con todo tipo de rotaciones que se pueden hacer defensivamente. Estamos en eso, ¿verdad?, pues muy determinados a mejorar en ese aspecto. Nosotros en el puro criollo, pues obviamente eran los primeros dos juegos que yo tuve como entrenador, y cuando estamos en ese proceso de conocernos, ese primer partido, pues permitimos, creo que alrededor de 60 y pico de puntos al equipo de Trotamundo. Al otro día, aunque el marcador fue de mayor puntaje, también tenemos que reconocer que fue a tiempo extra. Si el tiempo regular terminó con 83 puntos. Así que ya en ese aspecto, pues podemos decir que ha habido una ganancia, pero como quiera no ha pasado nada, porque estos son juegos de pretemporada. Ahora es que empiezan realmente los juegos que cuentan. Y bajo esa premisa, pues tenemos que seguir trabajando en esa área para ir mejorándonos. Bueno, no te puedo decir un alineamiento como me estás planteando de 1-2-2, 2-2-1. Nosotros tenemos que darle al juego lo que el juego nos pida. Nosotros tenemos, lo más importante de todo esto es que la defensa no puede ser individual y sí colectiva. Los equipos que quieren ganar campeonato tienen que jugar buena defensa. Y anteriormente había dicho que la ofensiva gana juego, pero la defensa gana campeonato. Y la defensa tiene que ser colectiva. La defensa no va a ser un aspecto individual de nuestro juego, sino que cada uno de nosotros nos vamos a ayudar en esa parte. Para la construcción en el evento deportivo de Gaitaro del Zulia, de todas las instalaciones del Belisario Ponte, y brindarle la seguridad a las fanaticas azulianas. Yo pienso que el año pasado en los últimos partidos se notó mucha mayor seguridad cuando nosotros retomamos nuevamente el equipo. Y el fanatico está bastante contento de que su carro ha guardado, la seguridad en el estacionamiento, la iluminación ya la estamos, se le está metiendo malo para que haya mayor información y haya mayor confort para el fanático a lo que es la entrada del Belisario. Aquí tenemos la presencia del profesor López Cabeza, que es encargado de vivir del deporte regional del estado Zulia. Estamos trabajando en alianza con todo lo que hace el Belisario Ponte. En verdad estamos recibiendo bastante apoyo y bastante contentos porque estamos trabajando en pro y en beneficio de lo que es el espectáculo y lo que es la fanaticada. Nuestra inauguración va a ser una fiesta ese día, nos vamos a cumplir otros 30 años y vamos a tener dos conjuntos musicales, Cardenal L.C. y Caibo. Va a estar la animación de el señor Nociaz Cota, que está aquí presente. Saludos hermanos Montiel, lo tenemos aquí presente. Van a ver ese día, van a ver sorpresas, shows, rifas, inflables para los niños. Inclusive hasta materiales deportivos a ciertos equipitos que estamos inventando de los sectores de los cursos comunales para que vayan ese día al gimnasio y se vayan formando y vayan fomentando lo que es el espectáculo, lo que es el baloncesto. Que definitivamente de ahí es donde salimos todos y venimos todos. Y durante toda la temporada siempre vamos a tener en los juegos lo que son nuestros responsables principales, todo lo que es rifas, incentivos, premios, premiaciones y todo ese tipo de cosas para la fanaticada Zuliana. Este año se nos ha ocurrido, lo vamos a hacer dos veces en el año, el día del fanático, el coach fanático, lo vamos a llamar coach fanático. Ese día el fanático en el juego local se va a hacer escogido por un sorteo temprano antes de empezar el partido. Va a estar en el banquillo, se le va a dar una franela de Gaitero del Zulia, va a entrar al camerino, va a ver todo el partido del banco de Gaitero del Zulia como si fuera un entrenador, un asistente más, se le va a asignar una tarea y el cual va a poder vivir una experiencia muy bonita.